La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, visita el centro de Clapton del Ejército de Salvación en Londres durante su visita al Reino Unido y ayudó al personal de la organización a recoger los regalos de Navidad donados. La visita se produce cuando su esposo Donald Trump asiste a una cumbre de líderes de la OTAN. Los residentes en Costa Almería, en España, enfrentaron graves inundaciones debido a fuertes vientos y lluvias torrenciales. La Agencia Estatal de Meteorología emitió el martes advertencias de lluvia anaranjada para las regiones de Levante, Nacimiento y Campo de Tabernas y también emitió alerta a María para la ciudad de Almería. Un médico y trabajador humanitario japonés en el este de Afganistán murió de sus heridas después de un ataque, que también mandó a cinco afganos, incluidos los guardaespaldas del médico, el conductor y un pasajero, dijo un portavoz del hospital. El ataque en la provincia de Nangarar tuvo como objetivo al médico japonés, cuando se dirigía a la capital, Halabad, según el portavoz del gobernador provincial. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.